Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Araishi MOBA Daros la bienvenida si os acabáis de suscribir al canal Y si sois la gente de siempre, la gente habitual Un fuerte abrazo, un fuerte saludo Vamos a ver el nuevo parche que ha salido hoy en el servidor avanzado Que es el 1.7.30 Hoy estamos hablando de día 28 del 10 del 2022 A día de hoy, el parche que han puesto en el servidor original Que fue ese parche de imprevisto, no está activo O sea, hay gente que ves por ahí que sube vídeos del parche del servidor original Gente que comenta en foros y demás del parche Pero el parche no está metido O sea, gente baneando a Leomor Gente diciendo lo roto que está Leomor Que ahora se banean las partidas Pero si vosotros entráis y probáis el héroe La pasiva sigue siendo la misma La pasiva de Martis no está aplicada Los buff de Terizla y de Vea No están aplicados Hay que fijarse bien en las cosas A día de 28 Día 28 Ese parche no está activo en el juego Entonces, como cuando te dan Prueba usted el sabor de la nueva Coca-Cola Y sabe como la de toda la vida Por lo mismo Hay gente que dice Oh, se va diferente Vamos a ver el parche 1.7.30 Que le acaban de poner hoy mismo, ahora mismo ¿Y cuándo sale el parche? ¿Cuándo sale el parche? No se sabe Y a lo mejor os lo meten como el del original Y realmente os han engañado y no lo han metido Así que bueno Se lo metieron el día 24 Con el evento de los caballeros del Zodíaco Pero ya os digo yo que A día de hoy, día 28 No está activado ese parche Aunque haya gente que haya notado mejor a los héroes Son los mismos Vamos a ver el primero Voy a intentar ir leyendo No me lo he leído, eh No me lo he leído, estoy improvisando Os lo voy a intentar traducir Porque la otra vez lo traducí con un programa Y la traducción era una porquería Y no lo entendía ni yo Así que bueno, voy a ir leyéndolo en inglés Y os lo voy a intentar explicar y traducir Sobre la marcha Lo primero que tenemos es un bus para Hanabi Dice que nosotros esperamos incrementar el potencial de duelo de Hanabi Vale, lo que han hecho aquí es mejorar la primera habilidad Que tiene un nuevo efecto Esto me gusta Cuando está activada incrementa la velocidad de ataque Y la velocidad de movimiento Cuidado, eh La velocidad incrementada es removida cuando el escudo se rompe Vale, la primera habilidad de Hanabi Ahora ya sabéis que os da un escudo Que os hace inmunes al control O sea, es muy bueno Pero es que ahora además os va a dar velocidad de movimiento adicional Antes lo que hacía era que cuando se rompía el escudo Os daba un buff de velocidad de movimiento Ahora lo que hace es que cuando la activáis directamente os va a dar un... No dice que porcentajes aquí Pero esto está broken, eh Porque ya darte un escudo Buff de velocidad de movimiento Buff de velocidad de ataque Inmune al control Cuidado Que se viene aquí una... Una epicarda skin para Hanabi, eh Y la skill 2 también tiene un nuevo efecto Los targets dañados por la habilidad serán marcados Los targets marcados tomarán el full damage del siguiente rebote Eso está bien La segunda habilidad ya os digo No sé si era un buff o no Pero hacía mucho daño Entonces La nueva pasilla de Hanabi hace que rebote los básicos Pero los básicos pierden daño Según van rebotando Cada vez que hay un rebote nuevo Hace menos daño Entonces Lo que nos dice aquí es que la segunda habilidad Marcará a los objetivos Y los objetivos marcados Obtendrán El daño completo Esto cuidado, eh Porque ya visteis el vídeo que subí La probé Y estaba potente, eh Yo la vi potentísima Pero bueno Vamos a pasar al siguiente Aquí hay un nerf para Faramis Cuidado Pobre Faramis Aquí nos dice que después de algunos nerfs Faramis es todavía Eh Demasiado potente en las TFs Vale Más nerf Vale Pues lo que están aquí es devolviendo Algunos de los nerfs que le hicieron Joder Es que pobre Faramis La primera habilidad Han subido el cooldown Estaba en 18 segundos Y pasará a 15 Pero es que aquí nos dicen que en general es un nerf Pero aquí hay unos buffs Sí, están revirtiendo algunos de los cambios anteriores El cooldown de la primera a 15 segundos Esto está bien, era necesario Y un buff para la segunda Pero aquí sí que hay un nerf para la ulti Ahora llegaremos ahí Nos dice que el daño inicial Hostia, pues es bastante El buff, eh De daño de la segunda de Faramis Cuidado con esto, eh Suben el daño base 30 puntos en early y en late Pero es que el escalado Que era de 108% Del Magic Power Pasará al 144% Es bastante esto Potencia bastante el mid Y el late game de Faramis Vale Y que nos dice aquí Ultimate Nuevo efecto Los compañeros de equipo Ya no disfrutarán Del buff garantizado Después de que ellos Salgan del Netherreal area Es como Habrá que verlo, eh Pero tal y como lo leo aquí Y lo entiendo Es como que cuando los O sea, solo se aplicará La última y de Faramis Mientras estén dentro del área Es lo que estoy entendiendo aquí Habrá que probarlo luego Yo estoy leyendo y explicando Las notas del parche, eh Vamos a pasar a IB Nosotros hemos hecho aquí Algunos cambios Que no han sido Suficientemente efectivos Entonces estamos aquí Revirtiendo Los buff del daño Y eligiendo en vez de ello Buff de control Lo que le están haciendo aquí A IB Pero yo creo que No saben ni siquiera Ellos lo que hacen Porque si es cierto Que han enviado un Han enviado una encuesta Al servidor avanzado Para ver que piensas De dos héroes De IB y de Aulus Pero es que el problema De IB No es que no le hayan Subido No es el buff Que le hicieron de daño El problema es el nerf De la ultimate Entonces aquí lo que están haciendo Es revertir Los buff de daño Que hicieron Y aquí En el caso de la segunda habilidad Están mejorando El slow Vale Entonces lo que hace El slow ahora Es que antes Se incrementaba Del 5% Hasta el 60% Ahora empieza en el 30% Y va incrementándose Por 10% Hasta llegar a 80% O sea Un slow de la leche La segunda de IB Y luego aquí También hay un cambio En la ultimate Nos bajan el daño Del tap O sea El daño De la ultimate Pero el tiempo De inmovilizado Que supongo Que es el de cuando Salíais del campo Que era de 0,3 segundos Pasará a 0,8 Y el efecto De slow Del 60% Al 80% Yo creo que esta gente Se equivoca Y cuando envían Una encuesta Para ver Que opinas De los cambios De IB Es que no saben Ni lo que están haciendo Entonces Yo para mi Ibera un personaje Que estaba bien No merecía ningún buff Nerf Nada Estaba bien Necesitaba una skin Pero no necesitaba Nada más Y lo que han hecho aquí Es revertir el parche anterior Que le subieron el daño Y darle efectos De control extra A la segunda Y a la ulti Ya veremos como acaban Pero ya os digo yo Que le acabarán devolviendo Lo del rango De la ultimate Casi al 100% Pasamos al siguiente Cuidado que esto me gusta El buff de la pulapu Aquí huele a skinaca Dicen que Vale performance Making more competitive Quieren hacer Bueno Quieren hacerlo más competitivo En línea de experiencia La pulapu Y aquí hay 3 buff Farracos Buff para la primera habilidad El bonus De daño físico Pasa a ser Del 50% Al 65% La primera habilidad De la pulapu Hace mucho daño Un 15% de daño más Se va a notar De la leche Y nos bajan El cooldown De la segunda habilidad De 12 a 7 segundos 10 y 8,5 Es un segundo y medio Más en late Pero bueno Lo bueno es que en early Ya nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Son 2 segundos menos Eso está Está muy bien Y luego la ulti También Buff de defensa Para la ultimate Ya sabéis que La pulapu Cuando entra en el estado Ese de espada pesada Gana un bufeillo De defensa Que era de 10 a 40 Ahora será de 30 a 60 Cuidado que la pulapu Va a estar muy muy bien Pasamos al siguiente Que es el nerf De melissa Que nos están subiendo El cooldown De la segunda habilidad Que es el Es el muñeco Entiendo ¿no? Si es el muñeco O es la otra No sé La segunda habilidad Pasa el cooldown De 9 a 7 segundos 18 Si que en el parche anterior Ya le tocaron esto Le subieron el cooldown De la primera Y de la segunda Ahora también Ahora también Están nerfeando Un poco más La segunda Reduciendo un poquito La presión que ejerce Sobre las líneas melissa El siguiente Aquí hay un buff Para Granger Y nos está hablando De Que limpia lento Puede farmear Farmear lento En comparación A otros junglas Entonces están Mejorando El daño De la primera habilidad Contra los crips Que antes era de 90 Ahora será de 50 El daño extra A los crips Tendréis un Granger Que farmeará más rápido La jungla Pasamos a Aulus Vamos a ver Porque aquí hay un nerf De la segunda habilidad Nos suben el cooldown De la segunda Y la regeneración De vida Nos la nerfean Suben 5 puntitos En early Pero Le Uh 70 puntos menos En late Dios mío Ya os digo que El buff Que le hicieron a Aulus Era salvaje Lo nerfearon En el parche anterior Lo vuelven a nerfear Y luego tenemos aquí Un nerf De la pasiva Que es El ataque físico De cada stack De espíritu De lucha Pasará a ser Era de 4 A 16 puntos Era de 3 a 12 Y Vale Y el buff De velocidad De movimiento Que también da la pasiva Que era del 15% Al 10% Ya veremos Como sale Aulus Yo creo que saldrá Un poco mejor De lo que está Pero no tan roto Y cuidado Que hay por aquí Un buff para Baxia No me lo puedo creer Incrementamos Uh Me gusta Es bueno Incrementamos La habilidad De Contrarrestar Héroes Con Con una fuerte Regeneración De vida Y bufean La pasiva De Baxia Huele a skin Porque ya lo están Ya llevan Un par de parches Buffeándolo Target shield Han hecho El escudo Del enemigo Y la regeneración De vida O sea Esto es lo de la marca De Baxia Que es el efecto De antidrenado Antes era del 30% Ahora será del 50% No recuerdo A cuánto estaban Los ítems De Collar de dureza Y todo eso No recuerdo Cuánto reducía Pero ahora será Un 50% Baxia Interesante Tenemos aquí A ver Que es esto Tenemos un buff Para Edith También están Buffeando a Edith A Edith le vienen Dos skins No una Dos Dice que están Incaventando Moderadamente El late game Y el daño Potencial De Edith Magic power Conversion Ratoform extra Defense Están Ya sabéis Que por la defensa Extra Hace más daño Edith Con la ultimate Y pasará a ser De 2,5 puntos A 3,2 Esto se puede notar Pero sobre todo Lo que afectaba aquí Era lo de la velocidad De ataque Ya veremos Pasamos al siguiente Nerf Que es el de Joy Bueno Están revirtiendo Algunos de los buffs Del último parche Y aquí lo que Ya salió Fecha de La fecha de Joy No recuerdo cuándo era Pero sí que sacaron De ahí Y cuando Salió Por ahí Está por ahí Entonces aquí tenemos Un nerf De la segunda habilidad Nos bajan el daño Base En late En early No lo tocan Le bajan aquí 50 puntos A la segunda En late Ya veremos Cómo sale Que yo la he probado Muchas veces a Joy Y tampoco es que sea Un héroe tan roto Y luego el cooldown Pasa de 6 a 4 segundos A 8 y 6 Ya veremos Están revirtiendo aquí Los buffs de skill A O E Revirtiendo los buffs De la skill Espero que no sea Y decrece El tiempo Para calcular El delay Heating Ya veremos Porque No es fácil Jugar con ese héroe Ya os lo digo Yo que no es Solo spamear habilidades Y ya está Porque tienes que hacerlo A tiempo correcto El dash No es muy grande La gente se mueve Ya veremos Ya veremos Tenemos un buff Para minotauro Cuidado Bueno Aquí dice Que quiere prevenir Que la ultima mejorada De minotauro Sea interrumpida Entonces estamos aquí Balanceando Otros factores Oh Esto me gusta Así Ahora llegaremos Al final Están nerfeando Pero lo que Lo que dijimos En el parche anterior Que necesitaba Cuidado Vale Significativamente Reducido La cantidad De rabia Ganada Cuando recibe daño O sea Nerfean la pasiva Recibiréis Un poco menos De furia Cuando os peguen En la segunda habilidad Han quitado El efecto Que ganaba Furia Pero Mejoran La ultimate Y tiene un nuevo efecto Que será inmune Al control Cuando esté Casteándola O sea Será como atlas Cuidado Que ahora sí Que un minotauro A jungla Puede dar miedo Y Increíble Delay On the knockup Effect On the thier Vale Lo que han hecho Es que la ulti Ahora no se la podéis cortar Esto es Esto es una rotura Y luego Incrementan el delay O sea Lo que hacen es El empujón Que mete el tercer martillazo Bueno El único que mete Que es el tercero Será más lento Digamos que el efecto Será más lento Como si los stunearais Más tiempo Cuidado Que minotauro Va a estar muy roto Continuamos aquí Con el siguiente Y el siguiente Es Bexana Que raro Que se acuerden De Bexana Aquí nos dice Que han incrementado Significativamente La frecuencia De que su ultimate Puede ser casteada Entonces No reducen El cooldown De la ultimate Antes eran 60 segundos Para todos los niveles Ahora será De 60 a 46 Está bien Pero Bexana Necesita buff Del daño 100% Pasamos al siguiente Que es el nerf De Gusion Y aquí nos dice Que han reducido El daño Significativamente Nos bajan La pasiva Y La vida máxima Del target Por cada stack Pasará a ser Era de 4% Ahora pasará a ser Del 3% Y luego nos nerfean La segunda habilidad El first attack Pone aquí Que será cuando Tira las dagas No cuando las recoge Que nos bajan aquí 10 puntos en early 10 puntos en late Y un 5% El escalado Por daño mágico Ahora será de 100 a 200 puntos De daño Más el 45% Del poder mágico Total Esto está bien Porque realmente Este héroe es un poco Para tontos Para tontitos Porque todo el mundo Ahora lo coge Y es muy fácil de jugar O sea Te tira la segunda En los morros Ulti segunda otra vez Y eso ya hace Muchísimo daño Si te lo pega De cerca Luego si te mete Las dagas Con la primera Si acierta la primera Porque hay mucha gente Que simplemente lo que hace Es segunda ulti Segunda primera Apreta los 3 botones cerca Y si le consigue Meter con suerte La daga Y recoge las dagas Está muerto Pero es Está bien Que reduzcan un poco El que pueda hacer eso Y sea tan fácil Matar con este héroe Y ya vamos a pasar Al siguiente héroe El último héroe Que es el nerf de Atlas Ha nerfeado significativamente Su supervivencia Y nos nerfea La pasiva El bonus De defensa física Y mágica Pasará De 20 a 45 puntos A 16 y 30 Esto Creo que no es necesario Porque Atlas Precisamente No es un tanque Que aguante O sea Es No se entiende Luego tenemos aquí Unos ajustes En el tema Del campo De batalla Lo que tenemos aquí Es un pequeño ajuste Sobre la línea de oro Que se dice que se ha corregido La mitigación de daño Al jugador De la torreta exterior Del carril de oro Incluso después de que El escudo de energía De la torreta Desapareciera Vamos a ver La reducción De daño a héroes A ver Aquí hay un cambio Pasará a ser Del 25% Al 30% Bueno Tenemos aquí un buff Para las alas De la reina Nos cambian Los 15 puntos De ataque físico Por 5% De spellbomb Y nos buffean 100 puntos La vida máxima También los componentes De los que se Basa El ítem Bueno pues eso es todo Por este Parche chicos Es el 1.7.30 Del servidor avanzado Del día 28 ¿Y cuándo sale el parche? ¿Y cuándo sale el parche? No se sabe No sé Pueden hacer como esta vez De tener un parche improvisado Pero que realmente No está activo en el juego No se sabe Esto ya lo van Normalmente se va avisando O lo van soltando Ellos cuando Creen oportuno Pero bueno Hay cambios interesantes En este parche Seguiremos viendo Más actualizaciones Del servidor avanzado Así que como siempre No olvidéis dejar vuestros Me gusta Vuestros comentarios Suscribiros al canal Si es que aún no estáis suscritos Y nos vemos En el siguiente vídeo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!